¡Suscríbete al canal! 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 Si es para robar a los seguidores por ilusionarme yo le echo ganas al stream ¡Jeje! ¡Ay no! Creo que es muy poco probable que alguien tenga la perseverancia que yo he tenido con esto esto se convirtió en un trabajo así que lo dudo mucho ¿De tener viewers? Sí ¿Pero por qué te verán esos viewers? ¡Suscríbete al canal! A mí la gente que me ve es porque me quiere porque les agrade como soy mi personalidad no por lo que juego ni mucho menos Sino por mi personalidad Si se combinan las dos Ahí si me va la mierda Trataré de jugar en un rato Me quiero concentrar un poquito en una prueba Psicométrica ¿Qué es eso? Una prueba psicométrica ¿A qué te refieres Oswal? Eso es como un test de Bueno yo he hecho bastantes test pero nunca ese Ese es un test raro Para ver si eres asesino serial Un test de Un test de prueba Psicométrica ¿Qué es eso loco? O sea para ver si eres mentalmente simétrico No sé amigo Pero está raro ¿no? Oiga ese test para qué es Uy esto está muy alto el sonido Del este ¿no? Lo voy a bajar un poquito Porque les estaba explotando los simpanos Bueno banda ¿Quién va a jugar? Hizo el test de Q Si me salió 9000 Pero con un menos Eso es la única diferencia Algo así Ah ok ok Oye este Bueno dejando a un lado Eso ¿Qué más va a jugar eh? Porque todavía hay espacios disponibles Si hay alguien que esté viendo el directo O Alguno o alguna Que esté viendo el directo Que desea jugar de verdad Bien pueda Necesitamos mínimo otra persona Para iniciar la primera Entonces no sé ¿Quién le gustaría jugar? Cualquiera La verdad Solo falta uno Solo falta una personita Para empezar la primera Y pues A darle A darle duro Igualmente voy a invitar a A un amigo acá Dice Solo una Pue Ah bueno Conéctate Conéctate Vamos a empezar el día Con una flexible ¿Les parece bien? O Echamos una urf Que ustedes son los que mandan Una urf O podemos jugar una flexible También No sé Lo que ustedes deseen La verdad Entonces Lógicamente Los que estén dentro Del grupo Son los que elegirán Que jugamos Urf Dijo Mona Que entraba Ah bueno Pero que se conecte Listo Empezamos con urf O sea Hoy la verdad Dije Voy a colocar Partidas con servidores Pero no especifique Que Entonces por eso Ustedes eligen Urf Ah listo Perfecto Entonces Juguemos la primera De urf Conéctense Conéctense Al urfcito Vamos conectándose A estas tostadoras Bandita Urf Listo Ahí está Bueno Entonces Tenemos Tres espacios Disponibles Para aquellas personas Que deseen Jugar En este preciso momento Y empezar El directo De una vez Jugando con ustedes La verdad es que Urf me gusta Quiero probar Otras cosas Voy a jugar Zed Tengo una skin De Zed Loco Vieron las skins Que tengo A mi me salen Skines muy buenas En las cajas Mira esta skin Que me salió La otra vez Zed Gallardo Loco Esta skin Vale más que Vale más que La cuenta misma Dice Hola Steam De yo me perdí Hola Jairo Buenas noches Bienvenido al stream Steam bro ¿Cómo estás? ¿Te gustaría Jugar una 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 partida Urf Jairo Estamos buscando Personitas Para iniciar Las partiditas Entonces No sé si Quieras jugar Jairito Bienvenido ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te fue? ¿A los demás ¿Cómo les fue hoy? Cuéntame sus días Steam Hoy se me cayó Un huevo No Lo recogiste No Lo que sea Steam Hoy tuve una diarrea Loco Duré toda la vida Lo que sea Lo cual le metió duro Al micrófono Ya listo Banda ¿Quién más desea jugar? Solo faltan Dos Dos personas ¿O la inició así? A ver Ya hay tres Se puede jugar Entonces Cuenta tu vuelta a casa Uy banda Vean que hoy fui a recoger Al algo de la universidad Para venirme Y nos cayó Un aguacero Loco No Manda Me mojé el culo De por Dios Tenía esa raja Del culo Empapada Y literalmente Estaba inundada La autopista Tanto así Que me bañé Loco Simplemente Al algo Se le olvidó decirme Que cuando Fuera a recogerla Llevara el champú Y me bañara Una Loco Porque es que Llegué mojado Y me fui a quitar Un pantalón Entubado Y no bajaba Loco Y Lalo Me lo tiró Y tiró el pie Y nada Pues se me tocó Emputarme el pie Porque Estaba muy entubado Esa cosa Estoy con toalla puesta Ok No necesitaba Ese comentario Dice No Ando haciendo un proyecto Y de paso Viendo el directo Así que No podré jugar Pero Pero si disfrutar el directo Bueno Está bien Está válido Está bien Jairito Que te rinda muchísimo Y gracias por verme Lo aprecio un montón Bueno bandita Estamos buscando Dos personas Que deseen jugar Urf Que den de su tiempo Para jugar Urf Si no la va a empezar En Tres Dos Uno Vamos a darle Vamos a darle Los que quieran jugar Entran en las siguientes Hoy vamos a hacer Partidas con seguidores Full seguidores Así que Vamos a jugar con ustedes Si hay alguien Que desee Vuelvo a darle Cancelar la cola Si hay alguien Que quiera jugar Urf Lo puede hacer Lo puede hacer En este momento Hoy vamos a jugar Con ustedes Banda Podemos hacer Personalizadas Podemos jugar Solo que Podemos jugar Flexibles Podemos jugar Normales Lo que sea Chat Pero hoy vamos a Jugar con seguidores Entonces Por favor Si alguno Desea jugar Bien pueda Jodame Voy a mear Y juegan Urf Ah ok Ok Ven Ven Conéctate Conéctate Rápido Dice Dijo Cuenten lo que sea Ah ok Ok Ah no Pero muy explícito Porque es que Yo sé que lo hables Con doble Banda O sea Imagínate que yo llego Y les digo Aquí al directo Así Uy Esperen Así Así Pongo las luces En rojo Y les digo Estoy streameando Sin nada Solo tengo la camisa Pues O sea Ya con ese comentario Ustedes van a Crear imaginaciones Van a crear Pensamientos En su cabeza Un poco Un poco Fuertes No La imaginación Llega a ciertos niveles Impresionantes Y yo creo que Nadie le gustaría Imaginarme en bola A ver No es No es como que sea Algo Anormal No Pero pues si No creo que sea Muy buena idea Ponerlos a imaginar Entonces Me prende Ese pensamiento No boludo Saben que mejor Te mola esto Bueno banda Bienvenidos A la primera partida Con seguidores Ah ok Dijo que iba a invitar Un amigo Perfecto Bienvenidos a la primera partida Con seguidores Vamos a darle Con estos primeros Cuatro seguidores Si hay alguien Que desea jugar También Urf Si quiere jugar Flexible Lo que sea Aranes En la siguiente Los estaré invitando Listo chicos Y chicas Espero que se encuentren Muy bien Bienvenidos a otro Directo Una nueva noche Más Gracias por estar Por acá No se olviden De reaccionar Y compartirlo Ya saben Que es importante Compartir el directo Para que lleguemos A más personitas Y esto Me ayuda A crecer Bueno banda Vamos con los Anuncios Para rockear Es de la noche De hoy Adivinen Adivinen Modo agresivo Activado El día viernes De esta semana El sin cumpleaños Así es Solo Faltan cuatro días Para mi cumpleaños En el cual Voy a hacer Este Un stream Ese día Vamos a jugar LoL Vamos a interactuar Hablar un poco Y sobre todo Pues me gustaría Muchísimo Que estén en ese directo Ya que pues No es como que yo Acá Haga una fiesta Y demás No Simplemente Este Me gustaría Que estuvieran En ese directo Pues La pasaría muy bien Junto a su compañía Ya que Ustedes mismos Me han acompañado Ya vamos Por otro año Completo En el anterior Cumpleaños También lo streamé Entonces Me gustaría Que estuvieran En ese cumpleaños Y pues nada Tener una charla Hablar Jugar un poco Pasarla bien La verdad Pasarla bastante bien Y nada Mandita Eso El día viernes De esta semana 28 de octubre Ok Viernes en la noche Habrá directo Ese mismo día Si señor El stream Vuelta Del año No me he muerto Gracias a Dios Así que Todo bien Vamos a bañar A Echo Si banda Este año Me han pasado Unas cosas Que por Dios Yo digo Como verga Estoy vivo Pero Amén Sea porque Estoy acá Siguiéndoles Haciéndoles Directos Y demás Bueno banda Quería jugar Zed Dijimos que Ay no Banearon a Zed La puta madre ¿Quién lo ganó? Pero bueno ¿Por qué baneas a Zed? Cari Verga A ver Me salió la otra vez Una skin de Zed Si no estoy mal En esta Ok No dije cuál Zed Capita Ok Vamos con el otro Vamos con el otro Voy a irlo con Leta y Tempo ¿No? O con Cocker Ustedes ya le da Tempo Dice Van para el que no venga el viernes Literal Bueno la persona que venga el viernes Es porque Le sabe loco La persona No Imagínense que el viernes Me ponga de humilde bandita Y les termine regalando cajas ese día Y recargue RP Y él se la regale O sea Imagínate Solo por venir a mi cumpleaños El día viernes de directo No hombre ¿Quién no quisiera venir ese día loco? No solo vamos a pasarlo bien Sino también les puedo Yo regalarles algo ¿No? Casi le bloqueo Morgar a los No pues El Aaron Me baneó a mí A mi campeón Y sea loco Chopiro El viernes tengo parcial de Algebra Estoy al jueves Que tienes tiempo Ay banda Yo les iba a decir Que me iba a cambiar de look Entonces yo le pregunté Por ejemplo Que iba en la moto Y le dije a Lalu ¿Qué le parecería Si me cambio de look A unas rastas? Banda Si me pongo rastas Del de Karate ¿Qué le han visto? Esas rasticas Que son como trenzas Acá de negro De basquetbolista Ustedes dicen Que se me vería bien Ese corte Ese peinado ¿Qué les parece? Rastas acá Acá Esas son cogidas acá Como negro Lógicamente Este Con nuevas gafas Porque pues Estas no son mis gafas Así que ¿Qué les parecería Ese corte? ¿Les gustaría verme Con trenzas? Dice No inventé Suerte en los parciales Dice Y el jueves Tengo de cálculo A la verga Dos parciales De números Es que hostigante Tienes que practicar Los parciales De matemáticas Física Y todo eso Es más de práctica ¿No? Que estudiar Un corte facha Como el de las crestas De algo ¿No? Un corte tipo Lucian Le quedaría repiola ¿Ustedes qué dicen? Por favor Me alegrarías La vida Si Si por Lucian O sea Si les gustaría Anda Mira Aaron le gustaría O sea Tipo las trenzas Mira Para las personas Que no saben el contexto Bueno Sería este Peinado Trenzas Hombre Karate Kid ¿Se acuerdan de Karate Kid? Loco Vean Ya les pongo Mira Este Este peinado ¿A quién dice Que este peinado Se me vería bien? Este mero Este lo usan los negros Yo sé que Mucha gente Ha visto A los niggas Usando este peluqueado Es este Básicamente Es estas trenzas ¿Qué tal Se me verían? Bueno Yo más o menos Soy morenito ¿No? Entonces Pues De cierta manera Tengo derecho A usarlo No completamente Pero es un porcentaje Dice Yo entiendo Pero igual Tengo que aprenderme La cantidad de fórmulas El profesor No les da las fórmulas En los previos Que porquería Si el profesor Bueno banda Bienvenidos a la primera Durf Vamos a darle Dudo a carriar esto Vamos 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 Chicos Somos leones O huevones Con todas Con toda y todo Vamos 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 a la toble En la tradición De los surf Go Go Hola Leonel ¿Cómo estás? Bienvenido Hola guapo Aquí les enseñas El foto Yo creo que En cada back Podemos hacer Un foto Un foto Session Acá Uy 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 No Ya usó El destello El loco Cuidado Cuidado Pégale ahí Pégale ahí What the fuck ¿Qué es loco? ¿Por qué me tiró ¿Por qué me tiró Extenuar? Ok Distello nomás Parece loco Otra cárcel Cuidado Cuidado Vale 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 Ahí Uy Lo que pega Mi W Banda What the fuck Ey Bienvenidos a todas las personas Que van llegando No se olviden Por favor Que si quieren jugar Hoy estoy jugando Con seguidores Partidas Con seguidores Hola Ariel ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido al directo ¿Te gustaría jugar Una partida de LOL Bro? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo te fue hoy En tu día? Cuéntamelo todo Dice Full velocidad Internet Uy banda Tengo 64 de pin He pagado el recibo Sí señores Steam no diga Ni la palabra Ey Está bien Está bien Con ese peinado Se va a poner Mo Hola nena La nalguea Y le roba la cartera No pero en serio Me gustaría hacerme el peinado Las trenzas Bandita Pero pues Lalo Dice que se me vería feo Yo creo que se me vería Bien loco A ver El peinado de Karate Kid Y me lo hago Y le digo al barbero Póngame Everybody is Kung Fu Fighting Y lo termina de hacer rapidito En 5 minutos Uy 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 Quieto 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 Ey necesito ayuda En la botlane Necesito ayuda En la botlane Bandita Alguien que me soporte Alguien que me soporte No que me soporte Sino que me soporte Es diferente Ya tengo alguien que me soporte Por favor Alguien que venga A la botlane Me la está metiendo Alguien 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 Hay dos acá Que quieren sexo Por favor Colaborenme Vamos a pegarle un básico Este loco Pero si ¿Por qué hermano? Deportivo La serie es tan soportable Bueno ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién es la karma? Bien Bien La mona La mona Bueno Karma no cura ¿No? Si karma no cura Pensé que curaba Se me olvidaba las habilidades de karma Cuidado Vete 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 Ahí No Estamos con Dos melees Contra Contra rangos Vamos a ver Como lo hacemos En la línea Ay cuidado Duki Vamos a darle Unos cuantos básicos Espere Voy a ir a baquear Porque sin vida No les ganemos a esos Mira Voy a ir a baquear Y hacemos una línea ¿Se puede jugar? Claro que sí Claro que sí Puedes jugar Mi Mi bro Dice No era que feo Mencione el tema De la cultura O sea Pues sí Lógicamente Pero también Este Eh Dijiste Que no se me vería bien Porque pues Ese tipo de Eh De peinados Es para gente Morena Morena Dice Que le guste Que le guste La verdad Te quedaría piola Pero la cara No colabora Hey Gracias por el follow Bienvenido ¿Cómo estás? Gracias por ese nuevo seguidor Bienvenido a los corazones De Steam Bueno mona No va a tirar como loco Verga Espera Espera Quiero visitas Chingar la madre Muchísimas gracias En serio Por ese nuevo seguidor Bienvenido a la familia Loco Gracias por Dar ese follow Recuerden que Las personas que quieran Jugar Urf Conmigo En la siguiente Los estaré invitando Hoy estamos jugando Concedidores Partidas Concedidores Y empezamos la primera Del día Jugando Urf La gente dijo Urf Y dijeron De una Pa Juguemos Urf Pero los que quieran Jugar otra Cruza Tipo Flexibles Aranes Etcétera Etcétera También podemos jugar Hoy ustedes son los que mandan Loco O sea Terminar acá La verdad la tenemos Un poco complicada En la línea Porque Estos tipos La serie No nos deja hacer nada Yo creo que lo mejor Será Este Tratar De cierta manera Matarla En un flash Con un destello De una Así que Voy a intentarlo Vale Vamos a intentarlo Voy a ir acá Bueno bueno Voy a entrar Y le vamos a destellar Uy 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 Esta loca Que Bueno 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 Usted que What the fuck Porque quería adiviar Oiga la dejo sola Dos segundas Y la quieren matar No banda No 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 le temen Al color humilde Oiga Si destaque Me toca los huevos Chad Hay que matarla No vean Es que la tipa Se reposiciona atrás Para que pegue Las W Pero ahí no agarra Experiencia de minions Entonces La misma mierda Bueno acá viene Acá viene Uy se movió Se movió Ok destello Vámonos Vámonos Uy 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 Que flash tan bueno Que flash al muro Eh que he bugeado Que he bugeado What the fuck Eh eh Que pedo Ay banda Están viendo mi pantalla Banda Que he bugeadísimo Ah ya 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 Que le paso a mi personaje Mandito activo el down Oiga vieron así el loco Que como que Congelado What the fuck Riot games Arregla tu juego Por favor amigo ¿Qué es eso? Imagínense que me hubiera quedado bubeado en una TF, loco El Zed ahí con síndrome Del retraso No, men, casi me trolea Casi me trolea el propio personaje Ok, 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 chill, chill, chill Mona, tú también puedes farmear, eh Compartamos farmeo Oiga, quiero viviarla, quiero viviarla, Mona Vamos, 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 vamos Venga, perra Listo, buenísima Listo, listo, listo No, ey, 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 Mona, Mona No, buenísima, buenísima, papá No, hombre, güey Se sabe que los seguidores de Steam juegan bien Ustedes mismos lo ven en los torneos y en las partidas que juego con ustedes A mí la gente dice Steam, no me gusta jugar contigo porque tú eres el que trolea Y yo les digo, tienen toda la razón, loco Por eso los traigo a ustedes, para que me carreen Bueno, corra, Mona, corra, corra Yo la salvo, Mona, yo la salvo Corra Vaya, sí, le caseo la R, Mona Ya, 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 ya Corra, corra, corra Eso se llama dar la vida por el support Ok A las personas que no le saben al macro Muéranse por sus soportes Igual, al revés Si ven que ustedes pueden ayudar a su AD Carry Muéranse Bueno, eso suena muy cruel, no O sea, hablo de que Si vale la pena sacrificarse por su soporte U AD Carry Lo pueden hacer Bueno, vamos a subirle a la W Creo que debería llevar A ver Son 3 AP Sí, vámonos con Mercuriales Para tener un poco de resistencia mágica Latimos la W más Matseamos la W con el set Ey, está muy linda la skin que me salió en la caja Oye, Oswald Buenas noches ¿Cómo estás? El Oswald llegó a la línea Y vio que la Wing Condition está en la body Dije, vamos allá que arriba estamos perdiendo ¿No? Disimulado, Oswald Yo lo sé que eso fue lo que pensó el loco Otra vez sale Dive Muy bien dicho Es verdad, es verdad No, otra vez la R de este loco No, y ya pega Banda, el problema de Carthus en Urf Es que va a tener la R cada 2 segundos Entonces le recomendaría a la Zona A Morgana A Karma Que se hicieran Sonyas Yo no me lo voy a hacer porque me va a armar tanque Pero a ellos ser un poco papel Estaría perfecto Créanme que si lo priorizan de una vez Estaría piola Porque en el late El Carthus con una R Nos va a bajar más de la mitad de la vía Probablemente Voy al carril top del top lane El carril superior Porque Y ustedes no se quedan ahí, ¿vale? Porque allá no hay nadie Voy para allá Espérenme tantico Que uff, no tengo para la Z Bueno, me voy a poner una más de Un poquito más de vía Vamos a ver Si me hago el 2 vs 1 acá A ver, bótense, bótense Le temen al de los puños locos Anda, es que igualmente Zed con una W loco Puede letear a cualquier personaje Eso es lo que más me impresiona De Zed, la neta El hecho de poder Con una W Tener daño verdadero Y literalmente Bajarle toda la vida Al otro Me parece increíble Eso sí, no tiene Pues Absolutamente nada de movilidad Pero aún así es un personaje roto ¿Sabes? Muy bueno en el carril superior Lo recomiendo Si quieren aprender a jugar Un campeón bueno en la top lane Para empezar en el juego El Zed es una muy buena opción Sus habilidades son bastante básicas Siento que no tiene tantas Mecánicas como Jugar una Fiora O una Riven O sea, jugarlo bien Entonces Si quieren aprender a jugar Un buen campeón en el carril superior Les recomiendo Con todo mi corazoncito Al Zed Buenísimo Vamos a activar Eso, visión lejana Voy para la botlane Voy para la botlane Aguanta, mona No, aro Pero protege la cara de verga Voy, 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 voy Uy, a esa perra Le tengo unas ganas No, pero primero Primero la torre Primero la torre El aro Va a full AP Con la zona de fantasmal What? La matas Buena, 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 buena Uy, 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 uy Voy, uy, 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 uy Ok, ok, ese Vale, 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 vale Necesito ayuda La Morgana Morgana Mueve el culo Morgana Te necesito acá Pero ya Escudito, escudito Morgana Pégale, pégale Lo matan, lo matan, lo matan Lo matan, lo matan Oh my God La Q para mi barrio Bueno, ya Ya, muévanse Múévanse Que ahora si los matan ellos Ustedes Corran de ahí, loco A ver Me voy a armar Esta U Porque creo que Va a ser mejor Para esta partida Bueno banda Recuerden Si no han reaccionado Al directo No esperen Esta mañana Si alguno Desea jugar En la siguiente partida Como Ariel Steven Con mucho gusto Los estaré invitando ¿Vale? Así que Los que deseen Jugar hoy Coméntenme En la caja De los comentarios De una vez Vayan comentando Este yo quiero jugar Para agendarlo En la siguiente partida Ahorita estamos jugando Con cuatro seguidores Y en la siguiente La idea es jugar Con otros Uy Me encontré Un cartus Me encontré Un cartus salvaje Bueno yo creo Que deberíamos Hacer dragoncito Uy esperen Que hay una Está la Evelyn Arriba Mira esa perra Bueno hagamos dragón Hagamos dragón chicos Y chicas Venga Uy 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 Este loco ¿Qué? What the fuck Hola Oiga pero Me están lloviendo Campeones O soy yo What the fuck Caigo y me cae Un cartus Con destello Me quedo quieto Y viene la Evelyn Con R Hacia mi Que buena idea Eso no es para nada War para ellos Bueno vamos a quedarnos En la botlane Vamos a pushar la línea Vamos a sacar la torre Y luego vamos por la top lane Que falta sacar las torres De la torre No se el Varus Si se está jugando la promo Pero el muchacho Ya sacó toda la bit lane Por alguna razón Si gana este buff Pues sube a reciclaje 1 Papel higiénico Cagado 2 Y pues nada Ya tomo todas las torres Básicamente A ver vamos a sacar esta Ay me está pegando la torre Grande sim Dale pégale Pégale ahí duro Bah Excelente A rushar rápido esto Rapidín 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 Vamos back Y vamos a Hacer una pelea ¿No? Vamos a hacer ya Vamos a darnos Vergasos Como Dios manda Así que vamos a hacer Una peleita ya con Mítico Bueno Vamos a sacar Rompeavances Vámonos con Esta cosa Listo Vamos para Ok me voy a hacer el Rit Y voy a ayudar al Varus Aunque el Varus Creo que se va a hacer una penta A ver A ver el Varus Es Varus A letalidad Ah ok Pensé que iba a AP Uy banda El Varus AP Está súper roto También lo recomiendo mucho Jugar Varus AP Bandita De por Dios Nerfé en Akali Voy acá A ver creo que pueden venir Por acá ¿Será que dan la cara? No lo sé No lo sé No lo sé Vamos soportes Ahí tengo tres soportes Mujeres Me siento halagado A ver A ver A ver Quédense detrás Yo las protejo Chicas Mira 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 A este A este A este A este Buenísima Bien 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 No lo dejemos No lo dejemos salir A este A este A este Listo Para el Fortnite Me lo llevo Me lo llevo Dale Ustedes pueden Bien Bien Protéjanse Entre ustedes Tres soportes Haciéndose pil Que loco eso Para si El Varus Sería soporte Pero Se quiso armar letalidad Preferiblemente Les recomiendo Jugar Varus AP Vuelvo a repetir Varus AP Tanto como soporte de carry La verdad es que funciona Muy pero que muy bien Bandita por favor Los que deciden Compartir el directo Recuerden que no cuesta mucho Me pueden compartir En cualquier grupo La verdad me pueden compartir En LIL 2SA En Reciclaje 2.4 En Madres con Platanos 2.0 Cualquier grupo Pero lo importante es Compartir Listo chicos No se les sepille Por favor Los quiero guapos A ver Voy para Acá Acá Voy Oswald Voy Voy llegando Voy llegando Aguanta 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 mi rey No me digas eso No tengo destello Ni siquiera No Oh my god Bien 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 Lo mató Lo mató Lo mató Uf Men el hardsuit Lo que les decía Ya está pegando Más de la mitad De la vida A ese loco Tengo unas ganas De deletearlo Inmensas A ver Lo único bueno Es que puedo usar La W Varias veces O sea Puedo repetir Constantemente El hecho de cargarme La furia Para poder Deletear a cualquiera Con mi W Eso está muy bien O sea Pues Igual Digo que En cuanto a Urf Y en la gripe La verdad es que Zed siempre va a funcionar El hecho de casi no tener cooldown En las habilidades Es extremadamente fuerte Hola Edwin Jiménez Bienvenido al directo Bro ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Bro Buenas noches ¿Vas a jugar hoy? Hoy estamos jugando partidas con seguidores Vale, vale, vale Nos los hacemos Ayuda, ayuda, ayuda Venga, 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 venga Que ese loco quiere sexo No alcancé a tirar la W Me stunearon Banda Oh my bad My bad Oh, se van a hacer El dragón Dale Aaron Te lo robas Que así No me te vayas a la zona Que se va a robar el varón Loco Corra, corra Fantasmal No, la serie corre más No, no, no Tú corres más Tú corres más Dale, dale Tócale ahí una de Beethoven Bien, bien, bien Buenísima Corre Ay Loco Lo van a seguir hasta el otro lado del mapa What Corre, corre Sí Nice Me alegro, loco En la siguiente tipito, vale Entonces en la siguiente irían Ariel y Edwin Jiménez Corre, corre No, anda Sí, literalmente dieron la vuelta por todo el mapa Y terminó muriendo, loco Qué triste Bueno, ahora sí es donde me saco la play Me saco la venta Vamos, vamos, vamos Es hora de sacarnos las manos ¿Se están haciendo varón? No, imposible Hacen varones Muy trajer, loco ¿Dónde carajo están estos locos? Ok, ok No, 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 no Ese man lo va a redeletear Una W para el Fortnite Aunque también me bajó bastante vía No lo voy a negar Con esa Con esa R me bajó bastante vía Al Veigar, eh What the fuck El daño Corran, corran Yo creo que es mejor zafarte ahí Me va a dar un carril dividido Vale Los voy a abandonar por un rato No se me mueran, chicos Vamos Vamos a Vamos a pushar una línea Llamar la atención del otro equipo Básicamente Y luego Peleamos con ellos La verdad es que estoy muy bien de nivel Uy, uy, uy El carto loco Casi lo agarro No sabía que estaba Vaqueando ahí, eh No, anda Ya pegó una barbaridad, eh O sea, si A un campeón Le meto Tres W Segurías Probablemente El loco termine con la cabeza De esta artarada Y con un nuevo router de Wi-Fi Esperen ¿Será que hay red? Voy por el Uy, acá viene uno Acá viene uno, Aaron Dale, 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 dale No, no lo maté No lo puedo creer Bien, bien, bien Buenísima Su destello, banda Su destello No, no me alcanzó el daño Weón Casi, men Yo la verdad es que me siento Como en Jojo Haciendo puro Pum, muda, muda, muda Mientras tanto El Varus la promo Vamos, vamos, vamos Vamos, buen zoom Corran de ahí Corran que la gente No, le tiraron definitiva Otro escudo negro Corre Corre, corre, Oswald Bien, buena escudo Sigo corriendo La Q, la Q No, te flasheó Asquerosa Zunga Pero no importa Están sacando el inhibidor Sáquelo, sáquelo, sáquelo Sáquelo Bien, bien Ahora se murió Porque le cayó todo el mundo Loco Hasta Fajín se armó el Varus What? No, pero una AD Carry ¿Qué va a hacer en el Urf? Oiga, los AD Carry Valen tanta verga en el LoL Me he puesto a pensar Y yo no sé por qué soy Como Eh, masoquista No disfruto El hecho de que Con un golpe a uno Lo deleteen Pero bueno Está bien Acepto Acepto tu juego Pero es supremamente Raro Que, digamos En solo Q En las clasificatorias Pues los AD Carries No hagan mucho Sinceramente Pero en competitivo Es una línea Supremamente importante ¿Saben? O sea, en competitivo El AD Carry Tiene una función Específica Dentro de la partida Eso me parece Eso me parece Muy, pero muy bien De que Al menos Si no lo vamos a ver En cuanto a Si no lo vamos a ver Dentro Y loco Ya muérete Pendejo Pinche Venga 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 No, no, no Era broma No Me tiraron Hasta el root Del wifi O sea Pues si Básicamente En competitivo Es como que Una línea Supremamente importante El hecho De jugar AD Carry Porque literalmente Es un DPS Tiene que hacer daño Por segundo A los tanques Pero En el momento En el que uno juega Una clasificatoria Haciendo una AD Carry Vale Verga No sé por qué Corran Corran De ahí Vámonos Vámonos Bien Buena Varus Excelente Corre 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 El quiteo El quiteo Ojito Uy Casi Banda Casi Casi Se gana Se gana Todavía Tengo fe Tengo fe Explota Como palomitas De maíz No Una AD Carry Weón Loco Fuera que explota Pero le hacen Un brutality En TF Y la AD Carry Es como un saco De boxeo Impresionante No importa Cuantos golpes Le den Sigue Sigue insistiendo Oh my Man Si bien Bueno La Morgana También Como se despapel La terminaron deleteando Pero Vamos por atrás Vamos por atrás Dale mona Vení Vení Que quiero deletearme Quiero hacer Veigar alzado ¿A dónde loca? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 Oiga ese loco Le tengo unas ganas Bien, 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 bien Varón, 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 varón Buenísima Buenísima Vamos, vamos Vamos por el varón Los demás Los demás Vengan, vengan Apóyenme Vamos a hacer esto Lo sacamos, lo sacamos Lo sacamos La promo, la promo Chicos Vamos, vamos, vamos Pégale, pégale, pégale Pégale a esto Vamos a darle Bueno banda Recuerden que los que quieran jugar Hoy ya estamos echando partidas Los conseguidores Lo pueden hacer Este Uy, este loco ¿Qué? No, no, no Tranquila mona Yo la protejo Yo la protejo Váyase acá Váyase acá Váyase acá Ven, ven, ven Ven, ven El varón, el varón El varón, el varón Varón, varón, varón Ándalo ahí, Aaron Mátalo ahí Ven, ven, ven Porque ya casi sale la serie Esa sí no es así ¿Estás bien? ¿Estás bien, bro? No, no, no Se lo voy a deleitear, amigo Dale, dale, dale Eres zona, eres zona Por el poder De la muda No, ven Se le escapó, loco Bien, bien, bien Varón, varón Vamos, vamos, vamos Vamos a pushar Vamos a pushar Busquemosla, busquemos A esa zorra Mientras corre demasiado Vamos por la mira Vamos por la mira Ya, cerramos la partida Hay que cerrar el juego, chicos Hay que cerrar Bien, bien, bien El varón ahí Lo van a deleitear No Así es Es decir, sobrevivió La deleiteada Yo dije, no, este loco Challenger Pafundote, loco Primera, primera Oiga, aquí tiene el heraldo Oswald Destapa esa cosa Hagámoslo bailar Hagámoslo bailar Destápalo Esperen, no le peguen a Nexo No le peguen a Nexo Todavía no Hay que Que baile el heraldo Que baile el heraldo Que baile el heraldo Tiene que bailar Si no, no es épico Tiene que bailar ese loco Dale, 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 dale Chócale, chócale, chócale 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 Esperen, esperen Hay que deleitear Bien Quedó bailando Let's go GG, chicas Qué buena partida Oiga, primer urf En el que Lógicamente Es que cuando jugamos En grupo Es más fácil ganar La verdad En cambio Cuando jugamos En grupos de tres Y nos toca Con dos personas Que no conocemos Generalmente Perdemos Pero muy bien La verdad Es que muy buena partida Bueno, bandita Ahí el ¿Quién más iba a jugar Edwin Jiménez? Este Vamos Ya Voy a crear una nueva Bien, me salió una cofrecito Ey, muchísimas gracias A los que jugaron Cualquier cosa Les digo Si pueden repetir La partida Listo Los quiero De verdad Muy buena partida A ver, bandita Vamos a crear otra de urf ¿Vale? Pero primero abramos la caja A ver qué nos sale Vamos Aquí tengo una caja ¿Será esta? Ben Sentinela Oiga Imagínense que en este cofre Me salga Ben Roba Alma Loco Me empeloto en stream Y muestro la polla Gameplank FPX Bueno No sé si sea una buena skin ¿Vale? ¿Ustedes qué consideran? ¿Es una buena skin o no? A ver Necesito ayuda del público ¿Es una buena skin o no? Gameplank FPX No 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 la conozco No la he usado O sea Sé que es de FPX Del equipo que ganó el mundial Pero No sé si tenga buenas animaciones Pero Es buena Es buena Es buena skin Chicos ¿Lo cambiamos? ¿O no? ¿Qué dicen? Es caca Uy no Ya me dijeron que es caca Cuando los seguidores Dicen que es caca Es una muy mala skin ¿Cierto? Ariel Los demás Este ¿Qué querían jugar? Coménteme en el nombre Lo único bueno es su ulti ¿Por qué? ¿Qué animación tiene o qué? Bueno banda Este Ariel Ariel Steven Edwin Jiménez ¿Quién más va a jugar? Urf Ya jugaron Los primeros cuatro seguidores Es hora de jugar los siguientes Ah bueno El grillo lo tengo agregado Este ¿Cómo te llamas? Ariel Steven Coméntame tu nombre Dijo que quería jugar el loco Coménteme su nombre Uy 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 Espera 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 Que activaron Activaron las tostadoras Este ¿Quién va a jugar? Necesitamos a tres personas Que quieran jugar Para iniciar la segunda de seguidores Cualquier persona de verdad Simplemente comentame el nombre Y yo lo invito Estamos buscando gente para jugar urf Para divertirnos Si no quieren jugar urf Podemos jugar flexibles O lo que sea También podemos jugar normales En grieta Lo que sea Dice Hola soy nuevo Hola Daisuke Bienvenido al directo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Daisuke ¿Vas a jugar una partida o qué? Estamos esperando gente Dijo una persona nueva Que quería jugar Pero no me ha comentado su nombre Si hay alguien que quiera jugar De verdad No les dé pena No pasa nada No importa suelo Así sean hierros Reciclajeos Lo que sea Cualquier persona Que juega Acá no discriminamos Elos, razas Ni preferencias sexuales No Acá No Así se identifiquen Con un helicóptero Apache 4C Concept Lo que sea Bienvenidos Bueno no creo que nadie lo haga Pero igual Acá voy a aclarar Este Me gustaría jugarme Una de Una de Grieta ¿No? O jugamos otra de Urf Yo creo que hay que jugar Una de Grieta Si, si, si Banda Nos jugamos una de Grieta Tengo ganas Tengo ganas Si no hay más Juguémonos una de Grieta Reclutamiento No voy a jugar una Flex Porque Seguramente Nos toque con gente Muy buena Entonces Vamos a echar una De Reclutamiento Voy a invitar a las personas Que ya tengo acá Voy a jugar Meatly Ok voy a jugar Meatly No ganas de jugar Meatly Después de ver a A Showmaker A Faker A Shobi Jugar en el competitivo Me dio muchas ganas Ok y Y Daisuke también juega Listo Bien 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 Ok Daisuke Únete Reclutamiento Si normal O sea Una partida Normal No ganamos nada Pero puedo sacar Cajitas Ocupo Enviar esa información No te preocupes Oswal Igual Si hay alguien que Desee jugar También lo podemos hacer O Quieren jugar Flexible Mejor Espérenle Pregunta a mi mami Porque creo que necesita El bordátil Ah ok Va Va Está bien Está bien A ver Jugamos flexibles O O jugamos Normalitas Una Flex Se sienten Como capacitados Para echar una Flexible Y cargarla Y darle duro A esa Flex Para jugar Para jugar bien A ver Ustedes son los que mandan También podemos jugar una Flex O jugamos una normalita Quiero jugar una normalita O una de Flex Si hay alguien que quiera jugar Coméntame el nombre Bueno Daisuke ya dijo que venía Oye Daisuke Pero como Como sales Bro Como sales Hey banda Les quería decir Que los quiero mucho De verdad Hoy quiero jugar Mucho con ustedes Flex Y juego Kai'Sa Top Ah ok Kai'Sa Top Interesante Dijo que no lo necesita Ah listo Listo Únete Únete Mora A ver ¿Ya te invité o no? A ver Invitar Si ya le invité Ok Faltaría Daisuke Es que las normales Me dan hueva Ah entonces Una Flex Están motivados Jugamos una Flex Jugamos una Flexible Vamos con todo Vamos a ganarla Jugamos una Flex Loco Las luces a veces Se ponen down Está cargando el tostador Tarda como 5 minutos En abrir el cliente A la verga Bueno Si quieres Bien puedas Este Banda Ahí vean Seguidor Un seguidor Que quería jugar Pero no me ha comentado Su nombre ¿Será que está cagando o algo? Se fue por las tortillas Eh Igual si no llegué Que entra Bueno También me da hueva Pero Es una Flexible O sea Una clasificatora H-top No ni H-top Una vez me sacaron H-top Huevón Lo recuerdo tanto Terminó 0-10 La tipa Buenísima Jugó muy bien De verdad Jugó tan bien Que todo el equipo La reportó Y a los 2 minutos De partida Dijo Han reportado A retroalimentación Instantánea Y lo habían reportado A esa persona Re épico Loco Esas pequeñas alegrías Que da la vida ¿No? H-top Simplemente De otro nivel Este Bueno Vamos a completar El equipo Con Daisuke Y le damos Acá El grillo Juega de Carry ¿No? Oye grillo Juegas a Segui Que yo sepa Este es lo que juega De Carry Ve a De Carry Para yo ir Midlaner Ve a De Carry Este grillo 17 Edwin Te puedes ir A De Carry Para empezarla Ok Dai Este Bueno Te dijiste que te esperas Pero ya lo invité O no lo he invitado A ver Invitar Listo Ahí lo invité Al Daisuke Al menos me reportan Compañeros de equipo Y no randoms Ok man What the fuck Bueno Ese es un punto a favor Listo Anda Ya tenemos el equipo Para la flexible Necesito que Edwin Te ponga en línea Pon ADC Grillo Te ponga De Carry Para que yo pueda Ir Mildan Listo banda Vamos a echar una flex A ver que tal Los voy a dirigir Vamos a ganarla Vamos a jugar bien Recuerden El 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 Quien va a jugar Jungla Daizuke Perfecto Se puede Se puede flamear Se puede flamear Sin compromiso No mentiras Este Vamos a jugar Vamos a jugar A ver que tal sale A ver Tenemos Este Buenas personas Para cada línea Así que Bueno Excepto el steam De midlaner La verdad Estoy Praticando La línea Como tal Ok No les prometo Nada Estoy ahí Poco a poco Así que Vamos a ver A ver No voy a sacar Irelia Porque siempre que saco Irelia Termino 0-20 Un pike midlaner No quedaría Piola A ver Vamos a ver A ver Puedo Darles A los demás Puedo Piquear Yone Puedo piquear Cosas que sé Jugar Esta cosa Esto También sé Jugar Esto Que más Sé jugar En la midlaner A sir me gusta Pero siento que es un campeón Súper complicado De usar Fizz Que juegue Fizz Dice Mi amor Uy Fizz Estaría Bueno Fizz es un campeón Para carrera Es verdad Es verdad Lo podemos decir Pero voy a banear A maokai Porque está muy roto Dice Si me penguean Abandona partida No pues El que te pingué Este Se mutea Y no vuelve a jugar Y ya Igual La idea O sea Pues vamos a ganar No nos vamos a flamear Entre nosotros No O sea Ya le Avisados Están todos los del boys Me están escuchando El que flame Le saco una navaja Le abro las nalgas Y Hago nutella Con su culo Así que por favor Full Actitud positiva No Creo que Buajajaja Dice Aaron Rico Dice Rico Como así Ok Aaron No trolees Hay que jugar bien Por favor Ve algo que sepa jugar Dice Valdrá la pena No 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 Aaroncito No Si quieres Permaban Recuerda que la mona Es moderadora Así que te puede banear Perfectamente Y te puede dejar Sin ver mi página Por tres años Dice Cualquiera que pingué Menos Steam Ya va ban No pues Yo pinguéo Y es normal La verdad O sea Yo pinguéo Y ustedes saben Como yo juego O sea Yo juego a pinguéar Porque es más de en camino O sea En camino Si falta una persona Y demás No es que pinguéa A mis seguidores En solo Q Si pinguéo De mi amigo Soy una rata asquerosa Flamer Pero es que la gente La caga mucho Y es porque Ajá Bueno ya tenemos a D Va a tocar sacar una P ¿No? A ver Silas Estaría bien La verdad O el Fizz Es que no sé Con qué carré Yo creo que carréo Con Echo Yo voy a carrer Con Echo Me va a echar una partida Echo Anda El Steam me pinga Yo le pincho a la moto De chill Dice What Vamos a ahogar Con Echo Es que quería ir Fizz Pero contra esa compo No me sirve La verdad Lo pensé Pero no Contra ellos No es muy buena Idea que digamos La verdad Créanme que Contra esa cosa Es muy Muy difícil Ganarle con Fizz Ok Echo Ya El equipo está bien El equipo está bien La verdad Es que pinta bien Dice Pasen buenos Momentos de oro Oh my god Vamos a ver Voy a ir con Echo Vale Voy a intentar ganar la línea Vamos a darle Voy a tirarme TP Voy a ir con TP Vale chicos Vamos a hacer una excelente partida Vale Vamos con todo Vamos a jugar Lo mejor que podamos Muchísima suerte A todos Y a darle Ok Vamos con Echo Listo banda Vamos con la segunda partida Con seguidores Pero vamos a jugar Este Lo más serio que podamos Ok Vamos a jugar una flexible Con Edwin Jiménez Con la Mone Con Este Con el buen Ginebra Karen Con Este Y Daisuke Esos son los que vamos a jugar Ok Vamos contra Grave Stoplane Yasuo Minliner Vale Se puede ganar Contra el Yasuo Vale Fácil Ok Diana Jungla Y Caitlyn Yo creo que tienen que tener mucho cuidado En la botlane En la botlane si deben tener bastante cuidado Pero la carregamos Eh Has elegido el camino de 7N7 My bad Dice No me gusta que juegue en modo serio Eh ¿Por qué? O sea Yo hablo de mi O sea Yo voy a jugar Ustedes si quieren trolle La verdad No pasa nada Pero yo voy a jugar bien ¿Puedo pinguear a Steam? No Claro papi Usted me puede pinguear Besar Eh Todo menos violar Lo que quieras Dice Aturito Ok El arma en forma de cruz de Sivir Chalicar Perteneció a Setaka Una di... No pero no hablo Takataka Loco Una diosa guerrera Ascendía a Shurima ¿Pero qué me estás contando Riot? Pon tus Eh Consejos en español Esto es un juego en español Tú me los pones en español Mamabicho A ver ¿Podemos invadir? No no podemos invadir ¿O sí? No 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 podemos O bueno Tenemos un buen Tenemos un buenos Level unos La verdad Pero igual ellos no ganan Creo que Sí Ellos no ganan Por la kit No mejor no Vamos a defender Las 5 entradas Y ya está No vamos a invadir Porque creo que va a ser Una muy mala idea Ir a invadir Entonces Vamos por Eh A defender las entradas Listo Vamos con toda Eh Ok Me traje Cronómetro Y me traje Eh Reducción de cooldown En los hechizos Vamos a ir con una poción ¿Vale? O me voy Traeger No me voy un poquito Traeger Con un poquito de AP Listo Vamos 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 Defendemos las entradas Traje TP para ayudarlos En el lead Porque la fiebra Lógicamente lleva Ignite Entonces Es mejor llevar un Zoomer Para defender al equipo Invadir Sale Red What the fuck No 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 Quédense ahí Quédate ahí Aaron Cuidado Cuidado Bueno Invadimos Invadimos Pero espera loco Que no hay stun A ver Va a tirar una W ¿Vale? Va a tirarla Vamos Uy Cayó en el bait Cayó en el bait Dale 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 Lo matamos Lo matamos Dale un vasico Buenísima Papá Vámonos Buena Aaron Buena Buena Grillo Oiga La W de Dios Oiga Salió bien el plan de este loco Pensé que no Se me olvida Es que yo siempre Tengo el pensamiento De jugar contra gente buena Pero pues En oros Así que Nada pues Facilito Bien 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 Salió bien ¿Se ven? La W de Dios Funcionando Bien Bien O sea Líneas Ok La Ketlin Trae purificar La botlane Si quieren juegan muy pasivo Igual están para escalar Porque El Swen Y la Ketlin Va a ser muy complicado Ganarles Entonces les recomiendo Jugar lo más pasivo Daisuke juega para la bot Definitivamente La Fiora le gana al Graves Y yo le gano a Yasuo Entonces Full Ganks A la botlane Bueno muchachos Vamos a ver Cómo nos va Vamos a ganar los primeros Los primeros minions Ok No tengo intenciones No tengo intenciones De pelear Por el tema Que les decía De Ok Night por parte Del Del Yasuo Mi querido Dai Ay que agresivo El Yasuo No esperaba Para nada Eso loco El hecho De empezar Con la W Es un poco complicado Porque no puedo Farmear bien Tengo que acercarme Para pegar un básico En vez de usar una habilidad Como mi Q Entonces eso es Eso es lo jodido Bueno listo Ya tenemos el nivel 2 Bien Bastante bien Ok Mientras El pana Yasuo Hace cosas de Yasuo Voy a tirar la W Acá Así bien Melo Vamos a farmear un poco La wave Listo Ahora sí A farmear a gusto Con mi Q Y W Vale 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 Gankeos Para la botlane Solo para la botlane Mi querido Dai Ya te la sabes Gankeos Solo para la botlane Por favor Ignora las demás líneas Vale 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 Pero este tipo Súper agresivo Loco El Yasuo Se cree en el montaje Y se la revive El guachín Se mete demasiado En el personaje Tengo que administrar Mana también Por el tema De que Lo va a necesitar Para poder farmear Contra esa cosa Lógicamente Ya no tiene knife Pero pues Yo tampoco traigo Un súper agresivo Traigo uno defensivo Entonces me toca jugar De cierta manera ¿Qué está haciendo Loco? Me toca jugar Ok Tranca Tranca Solo gankeos Para la botlane Están repushados Warwick Ve a la botlane Loco Ve 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 Hazme caso Daisuke Ve 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 Activa la W Y entran con todo Por favor Dale 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 Ya ya Dale dale Entra entra Loco Tienes que Este Mirar el minimapa Que la gente anda Puchada Están bajo torres Warwick Warwick Ey ey Pileale Pileale No los indores Venga el Yasuo Que piensa de la vía Bueno ya salgan de ahí Salgan de ahí nomás Si están bajo torre Gankea de uno No lo pienses Ignorame Ignorame No me gankees a mi Ni a la topless Gankealos a ellos Y lógicamente también Después de ese back Compren lente revelador Para asegurarse De que no tengan No tengan visión ellos Que tipo tan cansón En esta vía Por dios Bueno voy back Mi primer back En la partida No se si volver con TP La verdad No creo que vuelva Esta partida Para Ignite O Extenuar Siendo que Soporte O que Si hablas de mi O de quien hablas Específicamente Para yo saber De la botlane O del midlaner Porque si hablas de mi Este El Ignite Me hubiera servido más La verdad Que el Extenuar Del resto todo bien Vamos a colocar Visión Ok cuidado con ese Yasuo Voy a colocar un Warcito acá Voy a colocar El War de dios Voy a tirar una W A ver si puedo Hacer algo Con el pibe este Que No lo que Este tipo Está pero Inmamable De verdad El Yasuo No entiende Es que si tuviera Ignite Ya lo hubiera Vuelto 0-3 A este pana 0-3 Lo hubiera dejado Parce 0-3 Se lo juro Lo hubiera dejado Invalido En una cama Pero no Dije Voy a traer TAPE Para ayudar Al equipo Loco Porque Porque Yo juego En equipo No individual Va a terminar De farmear Ahorita les meto Un gankeo A la botlane Vale No se preocupen Les ayudo Con un gankeito Este Bueno Alcanzo a rotar A la top lane En el grips Tiene algo Aaron Eh Tiene algo O no Avísame No tiene destello Ok Voy O tiene visiones Loco Ah no Tiene war Paila Tiene war Me voy para la Minden Eh ok No voy a la diana No estoy viendo A la diana Cuidado No veo A la pana Diana Se esfumó Entre las nubes De chill Tienes prioridad Para sacar Dragón Eh Puedo pushar Eh Avísame Que quieres hacer Bro Ey Diana bajó Diana bajó Diana bajó Diana bajó Daisuke 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 Voy 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 También Voy También Cuidado Cuidado Voy Voy Peleale 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 Dai Dai Entra Ve peleándole Con calma Con calma No te apresures Deja que se tienen ellos primero Y voy Dale 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 Vamos acá Vamos acá A ver acá Si vemos algo No sé si tengan visiones Ok Voy 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 acá Voy acá Buenísima Vayne Buena Buena Atrás Atrás Para atrás Excelente Bien Buen stun Sigue farmeando Todavía no hay dragón Sigue farmeando Te puedes curar Bueno Está bien Ok Excelente Sigan Safe Tranquilo Ah 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 Se nos fue a feca Este loco No te la puedo creer Men Ya subo ¿Quién? ¿Qué vive Wevón? Este loco ¿Qué? Ya subo ¿Qué fuma? ¿Por qué me tiró ¿Viste? What the fuck No entendí muy bien eso Pero bueno Ey banda Se nos fue el jungla Chad Ay no Ahora sí No sé qué hacer Ahora sí Estamos jodidos Loco Daizuku ¿Qué rumen le dicen? Oiga ¿Será? Ay par Sí Qué caga Este man Vamos a echarnos Este alternador Hashtag No tenemos El suficiente oro Ok Puedo matar a Ya subo Ya con estos Items Aparte Ya me falta Poco para que me cargue El reloj En la fiera va bien Igual lo podemos esperar No importa O sea Traten de la bot Solamente El jugador escalar Y ya está Podemos esperar Aguantar un poco Sin el Warwick A ver Creo yo que se va a reconectar Tengo fe la verdad Pero Quién sabe chicos O sea Quién sabe si Si se reconecte Este loco Que fuma Weón Ok ok Usó su Ignite That's ok Está bastante bien Ese Ignite Vale Con calma Este trae Ya lo ganamos Solo tengo que Jugarlo con calma Bastante calmado Ya la kill La tengo ahí Ya gastó su Ignite Ya gastó su Destello Así que Está perdido Ahorita Si se acerca Lo mato Bueno Vámonos Ahí llegó la primera Y salgo Como los dioses Nice Buena Oddplay Ya regresé Ariel te estaba invitando En la anterior Loco Te estaba llamando Pero no llegaste En la siguiente Te invito Vale bro Que pasó Donde andabas Te estaba esperando Ya no quiero jugar Porque no quieres jugar Se gana Se gana O sea No vamos mal Vamos bien De hecho Solo que pues El Daisuke se fue a fe No se por a que razón Pero se fue Bien banda 1-0-2 Muy buena jugada La que acabo de hacer Me suble al Ya subo Y salí con vida No le den su Runder Por favor Todavía no Todavía no Yo creo que se puede ganar No que no le den su Runder Oiga pero yo que dije What the fuck Se puede ganar Hasta 4 vs 5 Esto Con eso les digo todo Perdón Me mandaron a comprar Loco Precisamente había dicho Eso yo Que los Miren Lo mandaron En la tienda Justamente Eso dije Parce Ok Peléale Aaron Peléale A ese Graves Con todo Hazle un Olin Hazle un Olin Hazme caso Hazle un Olin Dale 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 Hazme un Olin Peléale 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 Ahora tirate Para acá No pero ¿Quién necesita ayuda? Déjamela wey Pa' que hay Vemit Pa' que hay Vemit Loco La Bolin Juega super defensivo Grillo Ni se inmute Loco Oiga Yo quería Dar TP A este Guard Y se me Olvida Que el TP Se tiene Que usar Hasta el Minuto 14 Uy Bandita Que chatro Acabo de Meter Se me Olvida Ese pequeño Detalle Ustedes Sabían Que el TP Hasta el Minuto 14 Y yo Ya tirándolo Al Guard Banda Que verga Se me Metió El Retraso La estoy Pasando Re mal Si Ya se Mona Tranca Tranca Esa línea Es complicada Yo se Yo se No te preocupes No te preocupes Tu solo aguanta Recuerda que A la larga No tienes que hacerle Pila a el Sino a nosotros A los carries Vale Al Aaron A mi Que estamos Bastante Fuertes Estamos Bastante Fedeaditos Así que No se Precupe Aaron Va 4 1 Yo voy 1 2 Aaron Te mande a la Midlane Para que Si llegas A tener Alguna prioridad De línea Rotes O sea No dudes En rotar Vale A la botlane Estamos Sin uno Menos Entonces Hay que jugar Lo mejor Que podamos Vamos con esto Y vamos A la línea Apenas puede Rota A la bot Agregame Porfa Ahorita Te invito No te preocupes Ahorita Te hago la invitación A la partida De una Dijo Que Dije Que no Quería Flex Tranca 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 Chill Chill Hey Cubre La La Bien Loco Aaron Aaron Bueno Lo matamos Va 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 Está Bien Lo matamos A la Doble Doble Pele Pele Voy Llegando Ven Ven Para acá Ven Ok Ok No te peguen No te peguen Está bien Destello Por destello Uy Este está Aiviado Este está Aiviado Pégale Pégale A la Torre Pégale A la Torre Síguele Pegando Cuidado Con la Con la Torre Que te Pega Vamos a Esperar Acá Aaron Va 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 Ya Tenemos Que Juntarnos Yo También Voy Para 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 La Midlane Vamos Para Abajo Ayudar A la Botlane Dice Voy A una Arana Mientras Dale Dale Te Te espero Te espero Te espero Vamos A ayudarlos Vamos A ayudarlos Vamos Aaron No se Mueran Por Favor Para Atrás Defensivos Sin jugar Agresivos Ya Vamos Podemos Ganar El 4 Versus 5 Perfectamente Tenemos Bastante Daño Hay Que Sacarle Shoot Down A ese Caitlyn Aaron Así Que Por Favor Olenazo Y Pendientes Están Sacando El Dragon Probablemente Vale Así Que Voy 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 a Tirar La Visión Graves Arriba Dale Dale Entra 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 Vengan Chicos Vengan Acá Focus Caitlyn Muévanse La Botlane Vámonos Moviéndonos Hay Que Focusear A ese Caitlyn Loco Dale Aaron Vení Le bajé Bastante Vida Bro Por Favor A la Caitlyn Banda Dale Para Atrás Para Atrás Grillo Para Atrás Ya Usó La R Vete De ahí La E De Bain La De Bain Tira La E Tira La E Ya Váñase Váñase Loquito Gasó Estello La Caitlyn Gasó Estello Gasó Su Flash Y El Grift También Nos Tiró Tele Por El Grift Bandita No Tenía Shoot Down Pero Intenté Hacer Algo Por Lo Menos Váyanse Para Atrás No Es que Es Sin Uno Menos Es que También No Sé Por Qué Se Fue A FK La Verdad Me Gustaría Saber Pero Pues No Vale Intentemos Intentemos Hasta El Minuto 20 Si Ya No Vemos Nada F Zota Nos Cambiamos Absolutamente No Qué Conorrea Parse What The Fuck Aaron Rota Ya no Tienen Nada Por Favor Ahí Si Entren Con Todo Mona Ven Entren Con Aaron Por Favor Ya no Tienen Nada Full Katrin Definitiva Mona Dale Dale Entra Aaron Por Atrás Vayan Entrando Bien Bien A la Katrin Aaron No Tiene Flash No Tiene Flash Mata Buenísima Excelente Ahora El swing El swing Full swing Pégale 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 Muy buena Eso es todo Bien Bien Vamos Vamos Ya vámonos Qué hueva No Todavía No Todavía No Dice Pues Asumo Que se Fue La luz Ah Cierto Que Daisuke Es de Venezuela De Razón Loco Si Es Verdad Es Verdad Si Nuestro Jungla Es De Venezuela No Es Por Discriminar Pero Si Allá El Wi-Fi No Es Que Sea Muy Bueno Sabes Ok Lo matamos Lo matamos Quedaba el osito De De La 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 roja Se me Olvida Las Abilidades Este Aaron La midline Aaron Loco La midline Aaron Carverga La midline Bueno Voy Ya te Ayuda Ya te Ayú La matas Voy llegando Aaron Voy llegando Pégale 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 Vamos acá A ver si está Yesu Ok Se fue Se fue Se fue Cubramos Líneas Sigamos Pushando Aaron Te caes A mi mamá En tanga W F Z Oye Bueno Farme En cada línea Ya está No hay mucho Que hacer Vamos ganando En muertes Pero hay que jugar Al lado de Aaron Básicamente Quédense En la midline No peleen Ellos todavía No tienen Ningún objetivo Que hacer Más que Pushar Así que Tranca Voy back Tengo TP Ya tengo Teleport A ver si hago Algo Con este Teleport Vamos a Comprar Guardabrazo Vale Guardabrazo Y otro Pink Pushen Ahí la midline Vale Perfecto Sale Heraldo Tenemos que Pelear Al lado La fiora Aaron Quédate En la midline Quédate Full En la midline Si haces una pelea Te caigo con TP Pero quédate En la midline Y mona Proteja a la fiora Dale Proteja a la fiora Que la vienes Calizuela Tú encárgate De proteger a Aaron Que tiene bastante daño Yo voy a seguir Haciendo un split Vale Necesito Quedar un poco De nivel Porque el Yasuo Ya me sacó un nivel Quedándose solo En las líneas Entonces Por esa razón What the fuck No far midline En la midline Aaron En la midline Grillo Ve para la top Grillo Ve para la top Lein loco Dejale las waves A la fiora Vale Bona Sigue a la fiora A todo lado Vale Síguela A todo lado Dale 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 Lo matamos Lo matas Lo mato yo Lo mato yo What the fuck Que mentira Loco Le pegué Mi esta No pasa nada No pasa nada Sacamos la torre Grillo Protege la midline Loco Voy a la midline Vamos back Vamos back Ellos van a ir Por dragón Va 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 No Alcanzan No Alcanzan Ok Ok Voy a la midline La jungla del Warwick También lo pueden hacer, pero cuidado Aaron, ven, 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 ayúdanos acá Tiene Geraldo, Aaron Ven, 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 push a eso Uy, viene un Graves Cuidado, tienen visión acá No sé, cuidado Mona Cuidado, 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 tranca, tranca No lo puedo creer, man Me mató, sí Ven para atrás, para atrás, Grillo, para atrás Vete Mona, vete, 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 vete Aaron, espera, vaquio Espera, vaquio, espera, vaquio Pues con ellos, Aaron Cuidado, 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 con calma, Aaron Voy, 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 voy Voy y los hacemos Voy, 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 tranca, tranca Caigo por atrás, caigo por atrás, Aaron Ven entrando, ven entrando Ven entrando Aaron Te curas No, mentiras Hay que defender la línea, loco Defiende la wave nomás Hay que defender líneas Oh my god Ven, ven, ven Me han tirado el Geraldo estos locos Vamos a seguir farmeando Seguir farmeando ¿Será que hay blue? No, se robaron Todo, pane A los lobos al menos Si están Vamos a revisar si están los lobos Banda A los lobitos No, banda, no hay nada No sé yo Zafas Bueno, zafas What the fuck ¿Y por qué abandonó el otro? Oiga, ¿será que hay un problema Del lolo o qué? No, banda ¿Cómo que dos afeká? Ey, ¿qué pasó? No, 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 no Oiga, pero los invito para que jueguen Oiga Bandita Abandonaron dos No, pero ¿qué pasa, loco? Oiga No, a ver Cuatro versus cinco Está bien Ah, ok Eso iba a decir Dale, Aaron Voy, voy, Aaron Aaron, Aaron Voy, voy, voy Aguanto un poco Aguanto un poco Arretacordia, perro Bien Esa mierda Buenísima, güey Buenísima A farmear, a farmear Pushe la binde Pushe la binde, loco Vamos, push Vamos a tumbar esa torre Sáquemola Sáquemola Va a ir por el red Pero ya lo sacaron Bien, bien, bien Buenísima Qué buena R Qué buena a todos Ahí Torre, torre, torre Full torre, full torre Él lo puede defender Full torre Vamos a la torre Justo Ven apenas Pushe La, la de allá Ve a la toplay Vengan, vengan, vengan Vengan ustedes Vengan ustedes Vengan ustedes Vengan acá, vengan acá Esperemos acá Ven, ven, ven Vengan, vengan Vengan acá Háganme caso Háganme, no le peguen No le peguen, no le peguen Háganme caso No le pegues Por Dios Ya, para mí, para mí Ay, Dios mío Baroncito Te amo, bro Van a ir por baron Uy, uy, uy Yo le dije Mamá huevo Si no le hubiera pegado Si hubiera quedado Le pega al red Y la matamos Dios mío El platino sigue En el hueón Vamos, vamos, vamos Vamos a la midlane Ah, no, perdón Ahí a la toplay Están haciendo Este varón, eh Vamos a evitarlo Vamos a evitarlo ¿Alguien tiene visión legenda? Solo yo What the fuck Están haciendo varón Este grillo Pégale al heraldo Por favor Evítalo Vamos, vamos, vamos La jefezota Ok Pusheo la midlane Vamos a hacer esto Voy para allá Voy para allá No, loco Ay, salme, men Pero no tenemos Nada, loco O sea, tendremos Que matar a alguien Primero, Aaron Cuidado, mona No fecheques No fecheques No fecheques No fecheques No, por ahí No, por ahí No, por ahí No, calma, calma Calma que por ahí Por ahí asustan Ven, 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 ven Podemos pelearlo Pero Tenemos que Este Hacer un olin Ahí en ese En ese dragón A ver, Aaron Trata de ir por La Ketlin ¿Vale? Yo me enfocaré En los demás Vale, intentémoslo Intémoslo Venga, venga, venga Aaron, trata de ir por la Ketlin Mona, quédate atrás de nosotros Atrás de nosotros nomás Ven, 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 ven Quédate atrás A ver, a ver, a ver Voy, voy para allá Voy para allá Quédate ahí Quédate ahí Ya gastó la R Para atrás Para atrás Para atrás Con calma Calma, calma, calma Calma, calma Para atrás, para atrás Cúrense, cúrense, cúrense Ahí tienen visión Loco, no quites ese guard Ok Ey, ¿qué pasa? Buenísima Zafas grillo o no No, loco Ay, qué difícil Loco Si matamos O sea, es que A ver La responsabilidad de esta partida Es que Aaron está obligado A matar a dos Básicamente O sea Al ir Más fellado Está obligado A matar A dos personas Tiene que matar A dos personas El Yasuo Ya escaló Gracias a que Mira, yo le gané Línea al Yasuo Pero me tocó Rotar para ayudar Y el loco Acó 30 mil De farmeo En una línea solo Ya que pues No tenemos la presión De otra Pero bueno Aún se puede Loco Yo sé que se puede Ahí pueden pelear Ahí pueden pelear Ahí pueden pelear Loco Voy por atrás Ahí pueden pelear Aaron, ven hacia mí Ven hacia mí Ven hacia mí Voy, voy, voy Excelente Remora Voy, voy, voy No Que pasó Anda No Pero es que No hay daño También Esperen Intento algo Y le doy Sí Nada, nada Hay que hacer Anda Ay, Dios GG Bueno, no pasa nada No pasa nada Estamos sin uno menos Ah, qué complicado Bueno, bandita Yo sé que Esto se sale En las manos De muchas personas Porque imagínense Que a uno Está jugando Y que se desconecte Y se le vaya al internet Y pues nada Nos tocó jugar 4 vs 5 Aún así Considero que fue Un buen juego Por el simple hecho De De que dimos pelea O sea Para estar 4 vs 5 Nos fue bien No, no siento Que nos fue mal Sí, está bien Está bien Lógicamente Al pana Pues lo penalizaron Por irse a FK Pero bueno Estuvo bien Estuvo bien la partida Steam se va a intentar Jugar a partidas Nomás Normales Si me va a invitar A partidas normales Vaya de carry Porque Jugaba muy Muy feo Jugaba muy feo La vain Pues no sé No sé Sí jugaba Feito Es que yo cuando juego Mil le puedo dirigir Al equipo Pero pues Hay que ir a dirigir Estoy segurísimo Que con Con Daisuke Ganamos Estoy segurísimo Loco Es que la única línea Que no se puede ir a FK Es el jungla Porque no tenemos Smite Pero igual estuvo bien Estuvo bien Bueno vamos a Relajar la cola Sí La pasé muy mal Entiendo Entiendo Dice ¿Quién manda report Al pana de Zuke? Que sapos Oiga no Que lo van a reportar Loco No 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 Bueno vamos a relajarnos Vamos a jugar un urf Vale Les parece Les parece bien Un urfcito Ya para Para Calmen Porque eso salió muy mal Bueno no salió muy mal Simplemente es que se le fue El internet al pana Este Ariel ¿Me puedes Por favor Agregar Ah perdón El paso el nombre Ariel Ahora sí Ah mira Hasta Leo Ferros Va a jugar Hola Leo ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas noches bro Mira ya llegó otra personita Excelente Eso está muy bien ¿Por qué se me movió esta? What the fuck Oiga esperen Esperen que tengo Medio bubeado esta cosa A ver vamos a invitar A este pana Le doy eso Bienvenido al stream bro Ahí te Invité Ahí te invité Loco Acepta la invitación Había una vez Donde el swing Se metió a la torre Y yo le tiré R de extenuar Y la B no le pegó Tal vez No No sabe jugar Contra esa botlane Más allá Saber jugar una línea Saber jugar Contra las otras Y pues ni modo Mona Fsota por él Se alargó la arán Esta cosa Oiga pero ¿Cuánto llevan en la arán? Bro Ya te invité Leo Se fue a un pego Lástima Lástima Igual es su situación Y no lo aprovecha La botlane Es una línea Compartida Si alguno Llega a jugar Mal Pues lógicamente Se va a la línea De la mierda Entonces es un trabajo En equipo Acepta la soli Ah me la enviaste Me enviaste la solicitud Vale mejor Eh ¿Cómo te llamas? Eh Ah ya te vi Ya te vi Listo Ead Bullies Te llamas Ead Bullies Q Así mero Si Ahí te voy a invitar Loco Acéptala No tiremos hate A otros Ah pues es que Si también nos ponemos A mirar en el elo El equipo rival Era oro Y pues Eh En elo Nos ganaban Por así decirlo Seguramente sean platinos En solo que Vamos flex Dice Vamos flex Dice loco Eh No somos challengers O algo así Por el estilo No pues yo no digo nada O sea yo creo que hicieron Lo mejor que pudo Simplemente que si Alguien no pone Eh De la botlane Es difícil Flex mis nalgas Jajaja No somos challengers O algo por el estilo Las dos kills Que les saqué Eran porque se escapaba Un peo Y me tocaba Darle un básico A mi Normal Yo creo que No sabía jugar Contra Esa botlane Porque digamos El El tipo Este jugó Re bien En el torneo Con la Bain Yo sé que Ese loco juega bien A de carry Lo único que pasa Es que Pues Contra botlane De pokeo Agresivas Como lo es Keflin Swain Es muy complicado Ganar la línea Y saberles jugar En contra Aún así Me sorprendió Que Aaron Se fedió mucho La verdad Dice Yo siempre piqueo Chill de cosas Quiero probar runas Y champ Fierre strike Está bien Está bien Me gustó Solo que ahí Si en esa jugada Del red Cagaste una muerte Ese man es re bueno Y le tenía fe Si De hecho si El juega bien O sea El jugo re bien Pero normal 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 Chill Bueno ya Dejemos de hablar de eso Es simplemente una flexible Un lucky Seguramente Con Daisuki Ganamos esa mierda La ganamos free Yo iba muy bien En la línea O sea Yo gané en la línea Imagínate Con gankeo Iba con dos asistencias Rotando Íbamos bien La Fiora también Solo que Daisuke fue afk Y Daisuke era el que Tenía que gankear a la bot Para poder que ganaran Porque esa bot No se gana Con Benisona Es muy difícil ganar Esa bot Son counters Los dos de los mismos Eh Pana Dai me ayudó Pana me ayudó Se ganaba free Si Se ganaba free Ok Ariel ya terminó Listo Hey Kmelgamer Lamentablemente Te vas a cruzar amigo Ya hay una persona Esperando desde hace ratos Que pena contigo Kmelgamer Te quiero mucho bro En la siguiente le entras Vale Que pena contigo Hola Anthony Cruz Hace rato no te vi ya por acá Bro Bienvenido al directo Como vas Muy ocupado con el tema De los parciales Loco Bienvenido Bienvenido Oiga Que alegría Tenerte nuevamente por acá Y a todos los que están llegando De verdad Bienvenidos a todos Bueno banda Este Tu nombre Tu nombre Tu nombre Como era Este loco Tenía un nombre raro Pero no me acuerdo Si lo puede comentar Por favor Bien pueda Me salió una caja Pero tengo Gracias por las estrellas Hola 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 Y chao xd Vale vale Gracias por las 35 estrellas Hola y chao Ok ok Bye bro ¿Qué tal? Más Ariel Pásame el nombre Semestre jodidísimo Pero ahí le damos No me imagino Anthony Me imagino loco La universidad es así pana Este Ok Te voy a poner Anthony Anthony Cruz Oye Leonel ¿Me puedes pasar tu nombre? Pásame tu nombre Pásame tu nombre Oiga Vamos a ponerlas de morado Vamos a ponerlas de morado Ahí está Moradito Este Necesito a A Ariel 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 Ah aquí Ya me lo pasó A ver King 2022 Tuki Tuki Ahí está Ey pero ¿Qué pasa? Listo ya te invité bro Acéptala Ahí te voy a llegar Hola Nicolás Bienvenido ¿Cómo está mi caster favorito? Ay que bonito Gracias Nicolás ¿Qué tal? Nico ¿Todo bien? ¿Todo piola? Gracias por Por ese Ese like papu Listo Nos fuimos Nos fuimos de Urf Bandita Buenas noches Buenas noches King ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien bien Gracias por invitarme No pasa nada Ey porque hubo tanto El Aran Estaba de promo Ajá Es que se me equivocaron Las runas Le puse a Aime Enrique Las de conquistador Y no eran esas A Hermen con conquistador Tengo Tengo un seguidor Que es OTP Hermendinger Y el loco Tiene como 3 millones De puntos Y ese man Ve a alguien Usando a Hermendinger Y dice Todo está mal Todo está bien Y seguramente Si se hubiera enterado Que lo hubieras llevado Con Conker Me estaría diciendo 3 veces ¿Por qué se lleva eso? Es que es un niño Sí men Se queja de todo Dice No me aparece No me aparece Cuando le manden la cola Reinicio Dame un momento Ah dale Dale Esperen que a alguien Se le bugue A ver Esperen Van a Lalu ¿Qué? Pero ¿Cómo que van a Lalu? ¿Por qué van a van a Lalu? A ver Este Exacto Siempre juega de car Igual tengo derecho A quejarme ¿No? Este Para cuando me quejo ¿Por qué cuando me quejo De algo Pasa esto? Pero Es que Yo no entiendo O sea Yo la verdad Es que estoy muy tranquilo ¿Ok? El tilteado Debería ser yo Al invitar A un seguidor Y que ese Se vaya a FK Pero no Estoy muy tranquilo O que alguien juegue mal Debería estar Enojado yo Pero no Estoy muy tranquilo Y por ende Si yo los invito Y estoy tranquilo Estoy tilteado Nunca me voy a tiltear Con un seguidor Lógicamente Pues Ustedes También tienen que estar Tranquilos Ya Fin del asunto Ahora si va a ir Se Espero no que no Me hagan sagrar los ojos Va a irse Va a irse Dime Dime ¿Qué pana? Es que lo más triste Es que alguna vez Se le va en el internet Pues estás en plena Ya por Se ya Se va al internet Nada que hacer Este Esperemos que reinicie El pana ¿Cómo es que llama? Eh Ad Bulles A ver Todo bien Todo correcto Me alegra Nicolás Me alegra Bro No te estoy tirando En nada Porque el estilo Solo intento evitar Que hayan conflictos No te lo tengo Es personal Es igual Como si lo hubiera dicho Cualquier otro Vanarico No estoy tirando Dice Yo voy a ser feliz El día que baneen a Lalu Nicolás Te pueden banear a ti Por decir eso No lo hagas Recuerda que tengo Moderadores que banean Es O sea Lalu es moderadora Te puede banear Por decirte eso Así que Mejor como que No No, no, no ¿Qué entuente Diste ese comentario? Uy no Córrele, córrele, córrele Bro No, 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 no Uy se ponen raros Se ponen raros En esta hora A ver esas cosas Pégale, pégale, pégale Fino, 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 fino Tiro fijo Uy Bueno Casi Incómodo, incómodo O sea Tranqui, tranqui, tranqui Oiga La Liz ¿Te diste cuenta Que con esta Sube a Challenger? Oiga La Liz ya sacó La otra torre Dale Eran Lewis Uy loco Pero ¿Qué pasa? What? Whatafuck El daño ¿Cómo estás Clancho? Bienvenido en el directo ¿Qué tal? Dice Llego y escucho Que si un chino Lo insulta Le da mod Y yo esperando Mi mod Hace después de tanto Loco Que yo te envié La solicitud Mamacuevo Mamacpinga Yo le he enviado La solicitud Es más Le voy a mostrar Que usted no la siente No hay problema Clancho Vea esta mierda Loco Vea Vea Y se lo voy a mostrar Se lo voy a mostrar Para que no digan Que soy mentira Mira loco Mira Te envié la solicitud No has aceptado La solicitud De moderador Te la envié Hace 30 años Loco Espera que Mi Mi computador Va un poco Lagueado Es más Hasta me saco El huevo En directo No me entieras Este Espera A ver loco Mira No pero si Me puedes hacer El favor De cargar No me entieras Primero la partida Luego le muestro Hola Camila Navarro ¿Cómo estás? Bella dama Bienvenida al directo Y se rindieron ¿What? Vamos Vámonos Vámonos Es hora de irnos La R No te mitiga El daño El van Uy Oiga Mamá huevo No Oiga ¿Quién fue el que usó La platica Que me mandó Al lado de la muerte? Legends Never Die Ahí voy A ver dale La play La play Katarina Tanque Te estoy viendo Estoy viendo Como Quién mata Primero Pero va Tanque Que es buena No le hago nada Bien bien Ahí va bien Ahí va bien Ya casi Bien 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 El daño Loco Temprano Hacer tareas Estudiar Es un poco Castroso Pero Igualmente Valdrá la pena Todo el esfuerzo Que hagan Y pues nada Si apenas iniciaron También la universidad Es parte De estudiar Si no Pues Dedícate a trabajar Pero no lo recomiendo La verdad Recomiendo hacer las dos cosas Si te da la capacidad De trabajar Y estudiar Pero En general Si solo tienes que estudiar Dedícale bien El tiempo Al estudio Y que les vaya Muy bien En sus cosas Gracias por estar en el directo Siganle echando ganas No se lo olviden Que los quiero mucho Les mando un beso Y un abrazo Y espero Nuevamente En el directo de mañana Que estén toditos Así como hoy Los quiero Bye bye Gracias por todo Gracias por ver el video